La gran puchita Puchita, hoy si lo jodimos realmente Desconsolados, descachiflados, todos los bravos Todas las cajas que luego metió, las hemos hecho, pero esta si la arruinamos Hoy si la cagamos de una vez Hoy si te lo llevó la gran puchita Si ese Realmente De todas maneras Ya nos cargó una chingada Bueno, hay cámaras y todo, pero como andamos con la cara tapada No nos vamos a recorrer Y sabes que yo me puse triste Yo también Realmente, ahora que vamos a hacer Tenemos que sacar lo que tenemos ahí Vamos a llevarlo De todas maneras Mira Mira como pasa que ya chocaban las dos motos Hoy si que tristeza, mira De todas maneras Así es uno Apura que vamos a encender algo y que vamos a caer preso los dos De todas maneras, hoy si nos cargó la chingada Pues, yo voy a tomar ya Ya está mi vaso, salud Salud Salud, mirad que voy a tomar, mirad, es que nada No estáis, mi vaso, mi vaso Ya estáis, mi vaso No es para que yo ando malo Crees que no se acompañaron vos Bien, pero yo ando malo Esos días me ha valido mucho la panza, porque ese día me arrastré en la malla y me encontré unas tiras a ver qué me entró. Y ahí es el problema que estaba listo. Hoy se nos van a controlar bien. Hoy se nos van a controlar. Hoy nos van a estar presos. De todas maneras, apagamos eso y no nos van a seguir controlando. Apagándolo, se va la señal. Y ahí ya nos damos cuenta que ya no nos va a ver el dueño en la casa. Ya no sirve. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Si quieres más, es que te voy. Nos va a enseñar la cara. Qué rico. Está calidado. Está calidado. Pero más calidad va a sentir en el bote. Ah, sí. Si aquí estamos tomando el mejor vino que hay, etiqueta negra, pero allá vamos a ir a tomar algo conmigo. Y ahora sigo. Llevo pucha. De todas maneras. Pero lo bueno es que no solo nosotros vamos a ir presos. Tío, ¿quién se va a ir también? ¿Quién vos? El que lo dio a la iglesia. No. Ah, te pegas. Porque eso yo no voy a comer M al bote. ¿Quién es público? Y para que no lo golpeen a ambos. ¿Por qué? Tú no vas a dejar que me dejen las costillas guirlando. Mejor digo. Mejor digo antes. ¿Quién es ese? Pues sí. Y así todos los tres vamos al bote a comer M. No, pero mala onda vos. ¿Por qué? Mala onda quemar a otro. Y a vos que te caiga una gran puchica en el bote. Por eso tiene unos canillas para salir y huirán. Es que la policía no es que te va a cañar. De una vez te voy a agarrar otra de tu casa. Tienes más de un piernillo. Pues no. Tomate. Apúrate porque ya nos vamos a ir. Vamos a sacar esto rápido porque no vamos a venir contra aquí. No vamos a llevar y la venga. ¿Qué? Hubo tuve. Para mi. Espérate. 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 No. Me no vamos a quedar bien. Espérate. 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 No lo vas a quebrar, te encargo de estampar. No lo vas a quebrar, te encargo de estampar. Pues si la puerta se cerró. ¿Cero se cerró? Yo no, yo no estoy con vos, pe. ¿Vos lo cerrastes? Yo no lo cerré, yo estoy con vos, pe. No problema, abrílo, abrílo. ¿Vos lo cerrastes? Tenete el visor. Abrílo, vos lo cerrastes. ¿Qué te acordás? Pero yo no, abrílo. Yo estoy con vos allá, pe. Es el aire. Es el aire. Por todos modos, con el aire no peleamos. Gracias a Dios tenemos nuestro aire. Espérate, hombre. Espérate, hombre. Ya lo puse. ¿Ya sabías cómo lo tenías para pasar, pe? Tenete el puente. No lo vas a agotar porque si no... Pobre también, ¿oíste? No lo vas a agotar porque si no... Ahí vas a ver. Pero vos que te lo veas, hermano. Escudo, ventele abajo. Vos... ¿Por dónde salimos ahora? Salgan por aquí. Por allá, porque ahí no hay cámara. Aquí sí hay. Ahí tú vas, hijo. No lo vas a agotar porque si no... Pobre también. ¿Oíste? Va, hijo. Vos peor que mi papá, hijo. No lo vas a agotar porque... Va, está bueno. Vos peor que mi papá, hijo. Ay, no me contestaste, hijo. Oye? Vos... Voy a bajar. Ay, no te p... Ay, no te p... Qué tal existe, povos. Está bukar. Amén. Literá, querán. Tenemos que systemera. Ya te dije, lo que te has hecho, no te quedas pegado. Nada, no le pasó nada. Es buena tía. Ya viste. Tuviste suerte. Ya está bueno y voy peleando conmigo. Mejor lleva la vida. Llevatelo vos. Llevatelo, porque yo no estudio las cosas. No hay brazos conmigo. Llevalo vos. Va a estar bien, me lo llevo. Me lo llevo. Ni estaje lo que hiciste. No te llevo. Hoy no decir nada, bien, gracias. No, 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 no. las cosas. Aquí está, ve, no, mirá. Mira que hay otro. Yo no la dejé así. ¿Y ahora? ¿Ya? Ya, cuñao, vamos, pues, en que sea algo nos van a dar. La gente no se va a dar. ¿No se quebró? No, solo un poquito. La gente no se va a dar. Pues, ¿cómo dice? Solo la vendemos. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, 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 no. ¿Ahí te va, cuñado? Váyan. ¡Váyan! 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 No lo vas a soltar, ya, ya, ahorita vamos a ir para el otro lado, al lado, despacio. Vete, vete, se trabó. Aquí lo voy a capotear, dale. Ya, ya, ahí te vas, pues, ahí te encargo, pues. Vaya, dale. Mira, cuñado, no serviste para nada, vos, mira. Uy, sí, se quebró. ¿Por qué no capuchaste eso? ¿Estás todo, todo vos? Estás grande, todavía te falta, vos. Estás grande, vos. Esas sonras mineras. Puta, cabotas, te pones brincar aí vos. estoy muy corto papá cuñado, yo me voy hay que quédate ahí por su lluvia me voy a quédate así como no sacas fibra de nada para que puche compañero, más feo que cargo ojalá que te vaya muy bien papá espérame todavía, espérame todavía está ardiendo ahí vos es que el pantalón no me da va pues espérame hombre todavía te quedas mirando vos